¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas, hablando más específicamente de lo que va a ser el partido que van a estar disputando en un par de horas nada más River y Atlético de Tucumán. Por la segunda fecha de esta liga profesional, el millonario empató en el primer encuentro, recordamos, 0 a 0 en Florencio Varela frente a Defensa y Justicia, y ahora necesita sumar de a tres sí o sí, porque hay que hacerse fuerte de local y además porque es importante sumar la mayor cantidad de unidades posible antes de que empiece a disputarse la doble competencia, porque recordemos que a fines de este mes, a fines de junio y a principios de julio, se van a estar jugando los partidos ante Vélez por los octavos de final de la Copa Libertadores. Además de referirnos al partido ante Atlético de Tucumán, repasar las probables formaciones de ambos equipos, vamos a estar hablando del mercado de pases, porque todos sabemos lo que sucede con Luis Suárez, vamos a estar dando algunos detalles que podrían facilitar la llegada del astro uruguayo a ponerse el manto sagrado de cara a esta segunda mitad del 2022, y también vamos a estar refiriéndonos a la posibilidad de incorporar otros futbolistas, porque la dirigencia de River está tratando de avanzar en las negociaciones y se sabe que el muñeco quiere, al menos para este receso, dos o tres delanteros. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación de River con una sola duda en el lateral derecho, y después estaría todo bastante definido, teniendo en cuenta que hay dos regresos en relación al partido, justamente en el debut frente a Defensa y Justicia, que son los de Franco Armani y Julián Álvarez, que estuvieron con la selección argentina por Europa en la última fecha FIFA. Recordemos que hay todavía bastantes jugadores que no van a estar disponibles, tres de ellos por todavía estar abocados a sus selecciones, Nicolás de la Cruz que sigue con Uruguay, mientras que Pablo Díaz y Héctor David Martínez continúan en la gira asiática que están teniendo con Chile y Paraguay respectivamente. Además de eso, Matías Suárez lesionado por tiempo y definido, Milton Cajo y Juanfer Quintero se están recuperando de sus respectivos desgarros y casi con seguridad van a estar en disposición para enfrentar el próximo miércoles a Colón en Santa Fe por la tercera fecha de este torneo. Y después las de las lesiones un tanto más largas, Felipe Peña Villafiore tiene la alta médica, pero todavía tiene para aproximadamente dos semanas más en cuanto a lo que es su puesta a punto física y futbolística. Robert Rojas todavía tiene para dos o tres meses más y para principios del mes de julio esperan a Fabián Londoño Bedoya, el delantero de la reserva que sufrió una fractura en la clavícula. Después, teniendo en cuenta lo que va a ser el 11 de esta tarde, dos modificaciones en relación al equipo que igualó frente a Defensa y Justicia. Franco Armando ingresará por ese que el Cinturión de muy buena tarea frente al Alcón de Varela, mientras que Julián Álvarez entrará por Brian Romero. El ex Defensa y Justicia justamente no tuvo su mejor partido el fin de semana pasado. Y después, como dije, podrían llegar a hacer tres cambios si es que Herrera ingresa por Mamana. En definitiva, los 11 para enfrentar y recibir a Atlético Tucumán en el Monumental en busca de la primera victoria del más grande en este torneo serían los siguientes. Franco Armani estará defendiendo los tres palos. En el lateral derecho la duda, Emanuel Mamana o Marcelo Andrés Herrera. Me parece que este último hoy por hoy corre con un poquito más de ventaja, teniendo en cuenta que si bien Mamana al final no tiene ninguna lesión, recordemos que había salido lesionado en el comienzo del segundo tiempo frente a Defensa, pero finalmente los estudios marcaron que tuvo una leve sinovitis en su rodilla izquierda, pero como no tiene justamente lesión, está entre los concentrados y es por eso que existe la chance de que esté como titular. Sin embargo, Gallardo casi considera va a tener que darle descanso porque Riva tiene tres partidos ahora, jugará hoy ante Atlético Tucumán, el miércoles ante Colón y el otro domingo frente a Unión y es poco probable que Mamana pueda estar en los tres compromisos consecutivamente y es por eso que a lo mejor en este decide poner a Herrera. El resto del equipo va a hacer lo mismo, a excepción del centro delantero, la dupla de centrales, Jonathan Maidana y Leandro González Pires que estarán reemplazando a Paulo Díaz y Héctor David Martínez, como lateral por la izquierda Elías Gómez que estará hoy por hoy ocupando el lugar de Milton Casco, en la mitad de la cancha el mediocampista posicional número 5 y capitán del equipo será Enzo Pérez, a sus costados por el lado derecho Enzo Fernández, por el lado izquierdo Agustín Palavecino que está reemplazando a De La Cruz y en la zona ofensiva del equipo por el lado derecho estará Santiago Simón, por el costado izquierdo estará Ezequiel Barco y la única referencia del área y centro delantero del futbolista ya vendido al Manchester City, Julián Álvarez. Y vamos ahora a referirnos a la probable formación de Atlético de Tucumán, un equipo que estaba muy mal en el campeonato anterior, hasta la llegada de su actual técnico Lucas Pozineri, que de hecho en el último partido que jugó ante River en el Estadio Monumental el año pasado tuvo un muy buen nivel. Recordemos, en la Copa de Liga Provisional el millonario puso a todos los titulares, pero aún así el decano se llevó un punto del Estadio Monumental, en aquella oportunidad Enzo Fernández de Penal había marcado el tanto para el más grande y River jugó muy pero muy mal, un encuentro olvidable de los peores de este primer semestre que tuvo el millonario y es por eso que tendrá que dar vuelta la cara, pero Atlético de Tucumán también pone lo mejor. Viene de empatar 1 a 1 en el debut ante Colonte Santa Fe, empezó perdiendo pero lo terminó igualando y redondeó un buen compromiso, ha mejorado en los últimos cotejos y es por eso que se espera un muy buen partido en el Estadio Monumental. En principio serían dos las modificaciones que realizaría Pusineri para intentar dar el batacazo este sábado desde las 20-30 horas en el Antonio Espusio Liberti. Manuel Capasso es el principal candidato para reemplazar al suspendido Marcelo Ortiz, de esta manera sería el compañero de saga de Bruno Bianchi. El otro cambio se haría en el arco, más allá de la muy buena actuación de Tomás Marchion y el pasado fin de semana en la igualdad ante Colón, el mendocino sería reemplazado por el flamante refuerzo de Atlético Tucumán que es el arquero boliviano Carlos Lampe. El guardameta llegó hace poco al conjunto tucumano, ganaría la pulseada y estaría desde el minuto 0 ante River. En definitiva los 11 en este 4-4-2 bastante ofensivo que plantea Pusineri serían los siguientes, Carlos Lampe estará en el arco, Ciro Rius sería el lateral por la derecha, un futbolista que en un principio jugaba de extremo, después pasó a desempeñarse como mediocampista y ahora con Pusineri parece que va a jugar de marcador de punta. La dupla de centrales, Bruno Bianchi junto con Manuel Capasso, el marcador de punta por izquierda será Gabriel Rizopatrón. En la mitad de la cancha, Ramiro Carrera por el costado derecho, la pareja de mediocampistas centrales estará conformada por Leonardo Dereguia y Guillermo Acosta, el capitán del equipo. Por el lado izquierdo se estará moviendo Joaquín Pereira, mientras que los dos delanteros eran Augusto Lotti y Cristian Menéndez. Y ahora vamos a explayarnos un poco sobre las posibilidades concretas que tiene Luis Suárez de ponerse finalmente la camiseta de River. Es difícil, pero no imposible. Muy complejo, pero viable al mismo tiempo, especialmente desde el momento en que el colegador uruguayo le dejó la puerta abierta para esta posibilidad, primero a Enzo Francescoli, el manager de River, y después a Marcelo Gallardo. El propio Suárez le dijo al secretario deportivo del club y al director técnico del más grande que antes de darles una respuesta definitiva quería analizar algunas propuestas que tiene del fútbol europeo. Y en el millonario la esperanza de contar con su enorme jerarquía y experiencia se mantiene en pie porque el propio atacante en ningún momento descartó la chance de ponerse la camiseta de la banda roja como sí lo ha hecho con otras propuestas que ya ha tenido en este mercado. Como se sabe, Julián Álvarez jugará los dos partidos de los octavos de final ante Vélez, el 29 de junio en Liniers y el 6 de julio en el Monumental, y un día más tarde partirá hacia Inglaterra para sumarse al Manchester City. River quiere que ese lugar que dejará vacante el delantero de la selección argentina lo ocupe nada más y nada menos que Luis Ares, el delantero que supo compartir bastantes temporadas en el ataque con Lionel Messi en el Barcelona. La chance está sobre la mesa, y si bien en un principio cuando uno escucha estas noticias todo parecería indicar que es una locura, en principio no sería así más allá de que es bastante complicado. Difícil, como dije, sí, pero no imposible, ya que el propio uruguayo contempla con su fuero íntimo la posibilidad de que su nueva casa futbolística sea el Estadio Monumental. Hay tres motivos que podrían agigantar la ilusión de que el atacante uruguayo finalmente se ponga la camiseta de River, deje de jugar en Europa después de muchísimo tiempo, y finalmente se convierta en uno de los flamantes refuerzos del equipo de Marcelo Gallardo, y en una posición que necesita mucho el equipo en cuestión porque se sabe que a River le faltan futbolistas ofensivos. En la próxima semana estaría volviendo finalmente Lucas Beltrán después de toda la novela que hay con Colón de Santa Fe, pero aún así se sabe que se necesita un delantero de verdadera jerarquía y relevancia, sobre todo una vez que se vaya Julián Álvarez. El primero de los motivos es que es el año del Mundial y Suárez pretende llegar a Catar con continuidad futbolística en un equipo competitivo. Y en River saben que el uruguayo piensa que la alternativa de jugar en el conjunto de Núñez se enmarca dentro de sus deseos. El problema en este punto es que si al uruguayo le dieran elegir, se quedaría sin lugar a dudas en el fútbol europeo. Por eso en River ruegan que no le surja ninguna oferta de un equipo verdaderamente importante y que le asegure la titularidad. El Atalanta de Italia es uno de los equipos que se ha pronunciado durante el último tiempo, pero recordemos que no juega a competencias internacionales en la temporada 2022-2023, por lo que únicamente jugaría la liga italiana. El Inter de Miami de los Estados Unidos también lo tentó para que vaya a jugar al país norteamericano, pero esa es una alternativa que al futbolista hoy no le interesa porque está priorizando lo deportivo. El segundo motivo por el cual podría llegar a River es que acá en el club saben que el aspecto económico no va a ser un problema. En primer lugar porque Juárez ha estado hecho en ese sentido y sus prioridades hoy tienen más que ver, como dije, con el costado deportivo que con su cuenta bancaria. Está claro que en River saben que deberían hacerle una propuesta contractual muy suculenta, pero que eso contemplando más que nada lo deportivo hará que puedan hacerle una buena propuesta en cuanto a lo económico para que finalmente pueda estampar su firma con River. El hecho de que no haya que negociar el traspaso con ningún otro club, como por ejemplo sucede con Valentín Castellanos, que hay que pagar la New York City, hace que sea más sencillo en ese sentido porque únicamente había que ofrecerle el contrato al delantero uruguayo. Y el último motivo que podría hacer que Suárez venga a River es que a medida que pasan los días y no trascienden detalles de un acuerdo inminente de Suárez con un club europeo, en el millonario se entusiasman con la chance de que llegue el oleador. Están dispuestos a esperarlo posiblemente hasta el 24 de junio de este mes, ya que el 25 deberían presentar la lista de buena fe para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores. Ante la ida de Julián Álvarez al Manchester City, después de jugar los partidos ante Vélez por esta misma fase, la realidad es que el millonario necesita incorporar un delantero. Si puede ser antes, mucho mejor. Se sabe que seguramente tenga que ponerse bien físicamente porque estuvo unos días inactivos, además de obviamente estar de vacaciones. Pero eso no sería un problema, en River lo esperarían sin ningún drama y es por eso que se agrandan las chances de que Suárez pueda convertirse en refuerzo de River. Y ahora vamos a hablar de otro futbolista. Este está jugando en el fútbol argentino, claramente su relevancia es mucho menor a la de Suárez, pero se sabe que en River ya iniciaron negociaciones para incorporar a Diego Baloyes, actual futbolista de Talleres de Córdoba, ya habían preguntado hace un par de semanas por las cotizaciones que tendría el futbolista en sí y cuál sería la situación contractual para poder sacarlo del conjunto cordobés. Si bien pasaron unos días en los cuales River no se movió en cuanto a las charlas con los dirigentes del equipo de Córdoba, ahora finalmente el millonario aceleró y está tratando de buscar un acuerdo para quedarse con el futbolista. Es cierto que el mercado de pases de la Liga Profesional recién cerrará el 7 de julio e incluso se extiende si los equipos venden un jugador al exterior, pero los hinchas de River comienzan a impacientarse al ver que no arribó ninguna incorporación y sobre todo en la delantera. Álvarez le queda menos de un mes en Núñez, todavía no se arregló, la vuelta de Beltrán, Suárez continúa lesionado y Romero y Proye están en un bajo nivel. Con todo ese combo River se reforzará sí o sí por lo menos con dos delanteros de jerarquía. Con las opciones de mayor peso cada vez más complicadas, el millonario se ve obligado a mirar nuevamente en el ámbito local. En principio lo apuntaron a José Manuel López, atacante de Lanús, pero finalmente continuará su carrera en Palmeiras que pagará alrededor de 10 millones de dólares por el pase del futbolista del Granate. Ahora, el nombre que vuelve a aparecer en escena es el de Diego Baloyes, delantero extremo de Talleres de Córdoba. El colombiano está hace tiempo en la órbita de River, aunque nunca decidieron avanzar de manera formal por él. Ahora desde Núñez retomaron las charlas con el elenco cordobés para evaluar qué tan factible sería una negociación y de esta manera contratar a Baloyes, que tiene justamente vínculo con la T, hasta el 31 de diciembre del 2024 por dos años y medio más, aunque busca salir del equipo en este mercado de pases. Hay una promesa de venta para él con el jugador y André Fassi, presidente de Talleres, reconoció que la idea en principio es transferirlo en este receso, pero al fútbol europeo y siempre y cuando la oferta sea buena, tanto para el club como para el futbolista en cuestión, algo parecido por ejemplo a lo que sucede en River con Nicolás de la Cruz. Se sabe que los directivos del millonario le prometieron al uruguayo la posibilidad de irse en este mercado de pases, pero su representante Pago Casal deberá aparecer en las oficinas de Núñez con un ofrecimiento lo suficientemente bueno para ambas partes. En caso de que River avance decididamente por Girotti, desde el elenco cordobés le dejaron en claro que quieren incluir en la negociación el 50% restante del pase de Federico Girotti. Recordemos que en enero de este año el más grande le vendió a Talleres a cambio de 2 millones de dólares el 50% del delantero que hoy por hoy está jugando como titular en el equipo de la provincia de Córdoba. River se quedó con el 45% restante mientras que el 5% que queda le pertenece al futbolista. Lógicamente además de esta mitad del pase de Girotti quieren una suma de dinero y podrían sumar dos futbolistas a préstamo. Los nombres en los cuales Talleres está pensando serían dos jugadores que quizás hoy por hoy no son tenidos en cuenta por Gallardo. Uno de ellos sería Tomás Lecanda, jugador que había salido a préstamo a Barracas Central pero que decidió rescindir su sesión con el conjunto de la capital federal porque no estaba teniendo minutos desde que Alfredo Berti es el nuevo entrenador de Barracas. Y el otro sería Cristian Ferreira que en un momento estuvo prácticamente colgado por el muñeco más allá de que entrenaba con el resto del plantel pero sobre el final del semestre finalmente empezó a sumar algunos minutos y ser tenido en cuenta aunque si para que venga Baloges deberán cederlo a préstamo ni el muñeco ni la dirigencia pondrían ninguna traba. Y vamos ahora con una buena noticia para River más allá de que es algo que ya se sabía y es que Enzo Fernández confirmó él mismo que se va a quedar a disputar toda la Copa Libertadores con River. En un principio está claro que tanto los hinchas como el cuerpo técnico y seguro también la dirigencia podían tener miedo porque el futbolista es sin lugar a dudas de los mejores jugadores del fútbol argentino a mi entender y esto es una opinión propia ha sido el jugador más regular de River en el primer semestre ha marcado muchísimos goles una virtud que no tenía en las divisiones inferiores de River ni que tampoco tuvo durante su paso a préstamo por defensa de justicia y eso hizo definitivamente que pusieran los ojos en él bastantes equipos importantes del fútbol europeo. Por el lado de River ya bajó el martillo el que quiera llevárselo debería poner los 20 millones de euros que vale su cláusula de rescisión porque cualquier otra oferta se quedará en el más grande porque River en este periodo de transferencias no lo negocia es decir Jorge Brito presidente de la institución de Nunes no se sentará a negociar con ningún directivo de ningún equipo europeo para vender Enzo Fernández. La única chance es que el club europeo ponga los 20 millones de euros y Fernández decida irse pero como dije recién el propio futbolista ya aseguró que se va a quedar a disputar toda la copa libertadores y hasta fines de octubre que es cuando termina la competencia oficial en este 2022 recordemos que finaliza dos meses antes a causa del mundial que se va a estar disputando en Qatar entre noviembre y diciembre de este año y recién en enero del 2023 podrían empezar a negociar su salida del club. Si bien Enzo Fernández sabe que el viejo continente está a la vuelta de la esquina porque lo han seguido equipos como Benfica de Portugal, la Juventus y el Milan de Italia, también ha preguntado por él el Real Madrid de España, no se desespera, de hecho la declaración que dio en una entrevista con la página oficial de la liga profesional fue la siguiente, jugar en Europa es un objetivo pero no estoy ansioso por emigrar ni nada, de eso se está encargando mi representante, yo estoy disfrutando del día al día en River, estoy muy feliz en el hogar que siempre soñé y quiero seguir compitiendo. Por el único que hubo negociaciones verdaderamente concretas fueron por el Benfica de Portugal y de hecho hubo una reunión en Buenos Aires entre los emisarios del conjunto portugués y también el jugador y su representante. El futbolista les hizo saber que no tendría ningún problema en jugar en Portugal porque la realidad es que uno siempre se pregunta a qué liga se va a terminar yendo un futbolista de River como vimos en el caso de Julián Álvarez, le convino bastante esperar a que llegara una propuesta verdaderamente fuerte porque va a terminar jugando en la Premier League, en el caso de Enzo Fernández no le molestaría irse a jugar a la liga portuguesa porque el Benfica es un equipo bastante grande y además juega normalmente todas las temporadas la UEFA Champions League, sin embargo no será en este mercado de pases en cuestión sino en el del año que viene. Es probable por ejemplo también que se pueda anunciar una venta y el Benfica lo deje un par de meses acá en la institución de Núñez porque la realidad es que el futbolista no se quiere ir aunque hay que ver qué es lo que sucede por ejemplo con la participación de River en la Copa Libertadores. El resto de los equipos que mencioné recién solamente realizaron sondeos extraoficiales y lo vinieron a ver a un par de partidos acá en el Estadio Monumental. En caso de que llegue una oferta por los valores de la cláusula de negociación como dije intentarán negociar hasta que se quede a la Copa Libertadores, es decir un par de meses más tal como sucedió con Julián Álvarez. El Manchester City lo había comprado en enero pero decidió dejarlo un par de meses más acá en River. Lamentablemente Álvarez no se va a poder quedar hasta el final de River en la Copa Libertadores pero el deseo de Enzo Fernández sigue quedarse a disputar toda la competencia internacional con el más grande. Y ahora vamos a hablar de uno de los jugadores que no está hoy por hoy en el plantel de River porque está representando a su selección en esta fecha FIFA que nunca se realiza normalmente porque la realidad es que nunca hay fecha FIFA en junio. Lo que hay normalmente es una competencia oficial ya sea Copa América, Uracopa o mismo Mundial porque normalmente las copas del mundo se desarrollaron a mitad de año y en esta oportunidad por hacerse en Qatar se va a estar jugando a finales de este 2022. Después de esto hay que hablar de Paulo Díaz que fue titular en la caída de la selección chilena y se perderá dos partidos más como mínimo con River. Podría hasta llegar a perderse tres, es decir que antes del partido con Vélez únicamente podría estar jugando un cotejo oficial que sería por la quinta fecha frente a Lanús en el Estadio Monumental. Después de eso automáticamente ya vendría el encuentro frente a Vélez en Liniers por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero yendo más a la actualidad del chileno, el zaguero jugó los 90 minutos en la derrota de Chile por 2 a 0 frente a Túnez. Aún le queda otro amistoso antes de regresar y sumarse al plantel millonario. Mientras River sufre por la gran cantidad de ausentes en el plantel entre los lesionados y también los convocados a sus elecciones, Paulo Díaz no le está pasando nada bien con el combinado nacional chileno, tanto en su rendimiento individual como también en el rendimiento colectivo que tiene la selección de Chile. Luego de perder en el primer amistoso contra Corea del Sur 2 a 0, el equipo que ahora es dirigido por Eduardo Brizzo cayó otra vez por el mismo resultado frente a Túnez por la Copa Kirin que se disputa en Japón. Este es uno de los motivos por los cuales Díaz se va a perder más partidos porque si bien está claro que la participación en cuanto a los amistosos finaliza antes inclusive que en la tercera fecha existe la posibilidad de que Díaz se pierda la tercera y la cuarta jornada de la liga profesional porque está jugando en Japón. Tiene que aclimatarse nuevamente a lo cual es la franja horaria y hay que ver cuánto descanso le va a dar Marcelo Gallardo para que esto suceda. Paulo tuvo una actuación regular en el partido ante Túnez en una defensa que cometió varios errores y él fue parte de la cadena de fallas que terminó en el segundo gol de la selección africana. El partido por el tercer puesto entre Chile y Ghana que perdió ante Japón se disputará el próximo martes 14 de junio por lo cual Paulo Díaz no sólo dice estar ausente este sábado frente al Atlético Tucumán sino que también se perderá el partido de la tercera fecha frente a Colón en Santa Fe y habrá que ver si Marcelo Gallardo decide utilizarlo el domingo 19 contra Unión también en Santa Fe o si lo preserva teniendo en cuenta que recién Sey reincorporaría unos días antes al plantel de River tras el largo viaje que tiene de regreso de Japón a la Argentina. En caso de que Díaz no pueda estar casi con seguridad Jonathan Maidana seguirá siendo su reemplazante. Habrá que ver cómo rinde Johnny si es que Díaz no puede estar en ninguno de los tres partidos porque Maidana no sabemos si va a poder jugar tres partidos en una semana. El millonario juega como ya sabemos hoy por la noche de las 20 y 30 ante el de Díaz de Tucumán, el próximo miércoles ante Colón en Santa Fe y el domingo 19 ante Unión también en la provincia de Santa Fe. Maidana es un jugador que está a la altura de las circunstancias en cuanto a lo futbolístico ha rendido cada vez que le ha tocado estar e ingresar desde el banco de suplentes pero la cuestión física siempre es importante y Marcelo Gallardo lo tiene en cuenta y es por eso por ejemplo que Leandro González Pires a pesar de sus errores es titular sobre Javier Pinola porque Pinola no es un futbolista que físicamente pueda hoy compartir saga con Maidana. Es por eso que no sabemos con esa actitud si Maidana va a poder disputar los tres partidos en una semana si es que Pablo Díaz no puede jugar el último compromiso ante Unión. Y ahora dejando de lado lo que tiene que ver lo futbolístico con River vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con los socios y los hinchas y es que comienza a regir la nueva función de libera tu lugar para los abonados. A lo largo de la liga profesional que ya comenzó hoy el millonario estará disputando como vengo diciendo durante todo el vídeo su primer partido como local en esta nueva competencia frente a Teledo Tucumán desde las 20-30 horas en el Estadio Monumental y los abonados de River ya contarán con la opción de dar aviso por una ausencia a los partidos y en caso de no poder asistir en reiteradas oportunidades perderán su prioridad de renovación a futuro. Los hinchas ingresan a cada uno de los partidos que el millonario disputa como local en esta liga profesional con el último abono renovado por los socios mediante el sistema tu lugar en el Monumental y por la página River ID y a partir de ahora se empezará a implementar una nueva función a la cual los abonados que concurran al estadio deberán estar muy pero muy atentos. Se trata de la opción libera tu lugar que ya está disponible en la página de River ID y que sirve para que los hinchas que poseen abono puedan dar aviso que se van a ausentar del partido que sigue con el objetivo de que ese lugar pueda ser ocupado por otro hincha y que de esa manera haya más público presente en el estadio monumental en cada uno de los encuentros que el más grande dispute por lo menos en principio por la liga profesional. Hasta el momento el único otro partido que tiene River en el Antonio Spusilberti que no va a ser por esta competencia es el próximo miércoles 6 de julio cuando reciba Vélez por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores pero en esa ocasión seguramente los hinchas tendrán que sacar una entrada extra aunque obviamente los abonados siempre tienen prioridad. El club informó que la liberación de la ubicación será válida hasta 48 horas antes del comienzo de cada uno de los partidos. Después hay objetivo de asistencias y avisos para cada una de las tribunas. En el caso de la Siburi Alta la asistencia mínima debe ser del 70% de los partidos, 90% entre encuentros asistidos y partidos en los cuales liberó su lugar. En la Centenario Alta, Media y Baja, Siburi Baja y Media, Pelegrano Alta y San Martín Lanta el 80% entre partidos asistidos y partidos en los cuales liberó su lugar. Y en la San Martín y Belgrano Bajas y Medias el 70% entre partidos asistidos y partidos en los cuales liberó su lugar. Además, cada vez que liberen su ubicación y esa entrada sea adquirida por otro hincha, los socios con estas ubicaciones obtendrán el 50% del valor de la entrada como crédito para la siguiente renovación. Es importante destacar que los socios que no cumplan con ciertos requisitos de asistencia y o liberación de ubicación perderán la prioridad, como dije, para renovar tu lugar en el Monumental de cara a la siguiente temporada. Se considerará efectiva la asistencia únicamente al apoyar la credencial en el último niñete a la puerta de ingreso al estadio. Para cerrar, voy a hacer un breve resumen de lo que fue todo el video. En cuanto al partido de esta noche, River tiene claramente la obligación de ganar la Atleta de Tucumán en condición de local. No va a ser un partido fácil, lo vimos la última vez que recibimos al equipo tucumano, pero y a pesar de tener una gran cantidad de bajas debido a futbolistas citados a selecciones y lesionados, el millonario tiene suficiente plantel como para ganar este partido. No digo con comodidad, porque no hay que subestimar a ningún equipo, sobre todo en esta liga provisional, pero el millonario ya debe empezar con el pie del 8, sobre todo jugando en condición de local. Debe hacerse fuerte en el Antonio Espusiliberti para intentar conseguir el bicampeonato de la liga. En cuanto a lo de Luis Suárez, solo queda esperar. Casi con seguridad, dentro de 10 días aproximadamente tendremos novedades finales. Ojalá que se pueda dar, sería una verdadera sorpresa, seguramente el mejor refuerzo de toda la era de Gallardo, por lo menos en la previa, luego habrá que ver cómo rinde dentro del campo de juego, pero tener al uruguayo claramente de jerarquía y sería el futbolista ideal para reemplazar a Julián Álvarez dentro del campo de juego. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!